Bajó la P 55 segundos para la alargada Así comienza Radionautas Toda la información de la náutica argentina Vamos bien, vamos bien Orza, orza, orza Vamos bien Orza, orza, orza 5, 4, 3, 2, 1 Vergamos Buenas tardes, Radionautas ¿Qué tal? Viernes, sí, señores Tan esperado día de la semana Y tenemos el fin de semana por delante Bueno, va a ser un fin de semana un poco Controvertido Tal vez nos venga muy bien para recobrar fuerzas Pero El sábado lo vamos a tener que aprovechar Como sea ¿Cómo le va mi amigo Luis Petek y mi amigo Cali Cerruti? ¿Qué dicen? Acá estamos muy bien, muy muy bien Bueno Sí, el fin de semana como decís Me parece que viene controvertido Viene contradictorio Porque de acuerdo a lo que uno lea Cambian las expectativas Sobre todo para el día sábado En el día domingo hay más coincidencia Me parece que tenemos un domingo Peor que el sábado Así que probablemente el sábado Sea bastante útil Desde la mañana Hasta mediados de la tarde Después veremos La verdad que Sin preocupaciones El sábado va a ser un día de trabajo En el varadero De punta a punta Para ir afinando ya los últimos detalles Para que el carocito se vaya al agua Eso es número uno Y número dos Si llueve el domingo En realidad mucho no me va a importar Porque hay unas regatas Que están cruzando el Atlántico Y unas dando vuelta a Italia Que la verdad Son para Está para seguirlo Nada de película de Netflix Nada de eso La emoción es Milla a milla Así que Capaz que después les cuento algo No sé si me va a dar ganas Pero capaz que les cuento algo Pero Perdóname Pero Cerruti ¿Puede presentar al invitado Que es un lujo el día de hoy? Por favor Sí señor Sí señor Desde esa tierra Que con esa laguna tan linda Dio tantos campeones Y tanta náutica Ni más ni menos Desde San Pedro Federico Moretti Buenas tardes Federico Qué gusto tener Te hago con nosotros Hola buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué suerte tener Ahora vamos a hablar Un montón de barcos Esos lindísimos barcos Que vos haces Gracias Gracias Bueno Ahí se te ve Se te ve con mucha tecnología Y parece que Estás en tu En tu salsa Ahí en ese ambiente ¿No? Fede Ahí dibujás Ahí trabajás Sí Acá Normalmente Le robo un pedazo De comedor A mi mujer Para dedicarme A hacer algo Con algún dibujo O alguna cosa O para medir planos O para ver Si encuentro alguna variante Para algún problema Que se me presente Y de paso Comprar herramientas Por internet Esas cosas Yo te puedo hacer Una pregunta Fede Una pregunta ¿Cómo se te ocurrió Empezar a fabricar barcos? No No fue idea mía O sea Nada que ver Porque yo sé Que vos Contás Un relacionado Por ejemplo Una persona A la que yo Respeté muchísimo Y que en la clase Que tú metes Para nosotros Era increíble Que fue Nucho Bueno Nucho Es mi Papá Náutico La historia Con Nucho Empieza así Nucho está casada Con una señora Que es Emma Todo el mundo La conoce A Emma Sisti Que vive Y a la vuelta De mi casa En San Pedro Vivió toda la vida Se crió en San Pedro Amiga de mi mamá Son dos familias Bastante amigas Son muy amigos Del sobrino De Nucho Y era muy amigo De Alejandro Y de hecho Somos medio parientes Con la familia De Emma Mi abuelo Y Emma Son primos Ahí Pero bueno Somos todos primos Como dice mi hijo Somos poquitos Y esto A la larga Creo que vinieron Dos tipos Es una cosa Yo sé que Nucho Por ejemplo Conozco la historia De Nucho con vos Cuando te ayudó Digamos Prepararon juntos El grumete Que te dio Tantas satisfacciones Y Corriste tanto Sí Fue espectacular Aparte Nucho Desde la época De los snipes Nucho me hizo Cuando me bajé Del óptimo Nucho me hizo Subirme al snipe La idea de papá Era subirme A un 470 De los primeros De 10 470 Que trajo El grupo argentino Y Nucho Me llevó Para el lado Del snipe Y corrí Contra Animales Desde Julio Los más chicos Eran Torkel Y Gaby Mirá vos Y O sea Estoy hablando De los bostros ¿No es cierto? Claro El tripulante Tirso Brizuela Andaba de novio Con una amiga mía Que vivía a la vuelta Acá en San Pedro A la vuelta A mi casa Qué sé yo Y realmente Mucho me enseñó Muchísimo Pero mucho 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 más De lo que me enseñó Hasta mi propio viejo O sea Por lo pronto Me enseñó A ser obsesivo Creo que eso Es bastante bueno Cuando uno quiere Ganar una regata Y me enseñó Que los campeonatos No empiezan El día del campeonato Empiezan una semana antes Exactamente Sí, sí O más todavía ¿No? Tener un equipo afianzado Salir A practicar Comprometerse Bueno Muchas cosas ¿No? Para tener un equipo De punta Ustedes saben bien Cómo es todo esto O sea Aparte del hecho Mecánico Arriba de lo que nos subimos Que hay que poner plata Hay que poner horas Hay que poner laburo Hay que llevarlo Traerlo Engancharlo Subirlo al trailer Ser chiquito Llevarlo a darse En así grandote No es fácil Hay que Estudiar Nunca se termina De aprender Yo creo que no existe La regata perfecta Pese a que he visto Regatas de otros tipos Que son increíbles Pero bueno Y yo trato De hacer Un poco Lo que me enseñó Nucho Y un poco Lo que me enseñó Mi viejo Que fue el que empezó Con el astillero Tratar de hacer Los barcos Más rápidos Y más cómodos Posibles Juntar las dos cosas Porque lamentablemente En la Argentina Tenemos guita Para las dos cosas juntas Perdóname Cali Vos sos una persona Que se hizo En el río Paraná En un río concorriente Navegaste mucho En Rosario Conocés mucho A la gente De esa zona ¿Cuál es la gran diferencia Entre navegar En un río Como el Paraná Y correr regatas Este Que el río La Plata ¿No? ¿Qué es lo que más Te gusta de ambos Y el cual Me preferís? Bueno Yo Tengo una teoría Muy especial Y mis amigos De Rosario Y mis amigos Sanpedrinos Me van a odiar Por lo que voy a decir Pero para mí Las mejores regatas Si corren en frente Al Ibus El Correr en Rosario Correr en San Pedro Correr en Zárate En cualquier lugar Está la componente De la corriente Que es Terrible O sea Tenés que saber Usarla muy bien Porque el barco Más Peor armado O más El que esté Pobrecido Te puede ganar Un barco de madera De año 40 Con velas de algodón Si haces las cosas mal Con la super máquina Porque tenés Tres nudos De corriente Casi permanente Y la macana Te cuesta Seis nudos Porque son Tres para ir Y tres para volver Y no hay barco Que camine Seis nudos Más que otro Es muy raro Tiene que ser Una tuerca El lento Entonces Te encontrás Con regatas Muy graciosas Que termina Un H20 Al lado De un Mach 42 Y después Bueno Ni hablar Las variantes De elegir Entre ir a buscar Una racha O quedarse Dentro de la corriente O rogar Que la racha Te pegue Cuando estás Fuera de la corriente Hay una Hay una pregunta Que se hace En muchos competidores Y que En algún momento Había alguna duda ¿No? Con calma Y tres nuditos En el Paraná Saliendo Ponele de Zárate ¿Quién tiene ventaja? ¿El barco grande O el barco chico? Esa es una pregunta Linda Para dejar siempre En el tapete ¿No? Creo que el barco chico Creo que el barco chico Porque puede ir Fuera de la corriente Y el barco grande Inexorablemente Un barco de escala Por ejemplo Un Magic 33 Calando de dos metros Tiene que ir Sí o sí Lejos de la costa Y un barco O con calado variable Si lo puede usar O que escale poco Puede navegar En donde la corriente No es tanta Por eso no hay agua Por arriba de los bancos Por así decirlo Bien La diferencia realmente Es muy grande Porque insisto Es muy raro Que un barco camine Tres nudos más Que el otro De todas maneras Cuando emparejamos Por corriente Y emparejamos Los ratings Si le sacaste En una regata De tres horas Le sacaste cinco minutos A un H20 Con un Con un 30 pies Está listo Por eso Por eso digo Perdóname Cali Ya te dejo Pero por eso Por ejemplo Has corrido varias regatas De la meseta de Artigas Con un poco Más corriente El río Uruguay Pero ahí El que se vara Es el que El que más sabe ¿No? Contrariamente Algo de eso hay Algo de eso hay Si es algo que sabemos hacer Si es algo que sabemos hacer En el río Paraná Y en el río Uruguay Es sacar rápido Los barcos de la varadura O pasar con los barcos Escorados Por lugares Que no se puede pasar Bueno Para mí eso es lo que Lo que tiene de lindo El río ¿No? Con corriente O el río Con recodos ¿No? Que la planicia del río Como dice algún Compañero nuestro Este El pantano infecto Sí, bueno Pero también tiene sus bemoles Ojo, ¿eh? Claro Corriendo monotipos Se aprende mucho En el río Paraná Claro Y se aprende A tener otras cosas En contemplación Que son interesantes Hasta cuando corremos En Buenos Aires Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí Nosotros cuando corremos En Buenos Aires También tenemos muy en cuenta La corriente Porque la corriente Existe en casi todos lados Y por ahí La tenemos un poquito Más en cuenta Que otros Y alguna ventaja Se saca Es totalmente cierto Yo veo En el río La Plata Los competidores De la zona No les No le prestan Tanta atención A la corriente Como deberían Pero Es un dato Que ustedes Si lo hacen Porque vienen Acostumbrados ¿No? Sí, sí Totalmente Te sorprende Virando una boya Te sorprende En un montón De cosas Cuando venís Apretado En maniobras Que te das cuenta Que Que no te Representa Una incomodidad Tener corriente Atravesada En una boya En un barlovento Con tres nuditos O cuatro nudos El río Bajando fuerte Y No le erras A veces Le erramos Con todo el mundo Pero En general Le erramos menos Fede Contanos un poquito O entrá a Cali Con eso Consultale vos Porque estamos viendo Unas imágenes Y contanos un poco Qué tipo de barcos son Y si están Mirá el Twister Qué lindo Contanos un poco Fede Qué barco estamos viendo Estamos viendo Mágico 26 Bueno Es un barco Casi imbatible En el río Paraná Y anda bastante Bien en el río De la Plata También Es un barco Muy rápido Tiene un par Argentinos ganados El dibujo mío Es un barco Que la verdad Que me ha dado Muchas satisfacciones Y realmente Espero que el 27 De Martín Lo cual estoy Absolutamente seguro Sea tan exitoso Como el 26 Este la verdad Es precioso Este 26 Que a mí Me parece Que es precioso Porque aparte Creo que los 26 Que yo conozco Tienen esa Especie de doble Uso Que son excelentes En regatas Pero si los querés usar Para cruceros Son fenómenos O sea Es un barquito Realmente muy rendidor El 26 Es muy cómodo Aparte es muy cómodo Yo lo he usado mucho Para venir de vacaciones Con la familia Y la verdad Que es espectacular Es realmente muy cómodo Y es muy lindo barco Realmente es muy lindo barco Lo mismo Que por ejemplo Otro de los que Conozco Que he navegado también Es el 33 Y que también es precioso Que también Bueno Tiene sus años Pero es un excelente barco Y bueno Y este 26 Que lo veo ya De más nueva generación Muy 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 bonito Realmente muy bueno Y que ha dado Y que ha dado excelentes resultados En todos lados Realmente sí Sí Es un barco Más Tiene Dos 500 millas Ganadas Dos barcos distintos Del interior Es guapo Se la recontrabanca Y es muy muy rápido Muy rápido Anda muy muy bien El 33 Bueno ¿Qué decir del 33? Un dibujo de Soto Es casi Una pieza de Piazzolla Es un barcazo El 33 Es un barcazo Pero viste que Hay veces que Hay barcos Que salen de muy buenos lápices De muy buenos tableros Pero que probablemente No sean todos los armónicos Que a uno le gustaría Pero con el uso El 33 para mí Es totalmente armónico Y anda muy bien O sea Es un barquito muy lindo Es un barco bárbaro Yo por ejemplo Conozco el Panic Attack Y todas esas cosas Y es un barcazo Bueno El Panic es un barco El Panic aparte Es un tren Debe ser el más rápido De todos Sí Porque tiene la virtud Del palo de carbono Y toda esa historia Que es Es una cosa Que lo hace Realmente bastante rápido Y bueno Los dueños Los últimos dueños Lo saben llevar muy bien O lo supieron llevar muy bien Y bueno Ahí Ahí está el Panic Míralo El Panic El Panic Es realmente Un barcazo Lo quiero mucho Aparte al barco En particular Viste que uno Tiene siempre Esto no se dice Menos estando Con tu hija al lado Siempre tiene un hijo Más preferido Un poquito más Con pinche Que otro Por decirlo Y El 33 Es Realmente es hermoso Es hermoso Es un hermoso Dibujo De Javier Y Creo que es un barco Que todavía está Más que vigente Pese a que tiene Sus añitos Desde el año 2001 Justamente Eso te iba a preguntar Es un dibujo de Javier ¿Desde cuándo? ¿Hace 20 años por ejemplo? Del 2001 Del 2001 Mirá vos Sí Fíjate vos Se nota la pluma de Javier Se nota el dibujo de Javier Pero Sí Tiene repeticencia De la IMS Tiene un poquito De flair El casco Es El dibujo Anterior Al San Ignacio Creo ¿A mí lo ha gustado? Sí, sí La verdad que El barco es hermoso Hermoso Te consulto Porque seguramente Si no lo hago yo Lo va a hacer Luis Peté Que ahora está muteado Mejor Así no habla ¿Qué? ¿Cómo se vende Hoy Un Magic 33? Hoy alguien quiere hacer Un Magic como Luis Que está Presto Y te va a ver a vos Y te dice Bueno, che Quiero hacer este barco ¿Cómo se empieza a hablar Ese tema? Mirá Es bastante sencillo La idea es Se puede hacer Por ejemplo Construir por administración Se puede hacer Te podés comprar un kit Y te lo armamos nosotros O te lo armás vos Y cualquier barco Que salga del astillero Ya sea un barco terminado También puede ser Un barco terminado Completo Con velas Con motor Con lo que haga falta Armado para correr O En modo crucero Con su enrollador Con lazy jack Con lo que sea Que lleve un barco de crucero O con una maniobra Un poco más rebuscada Como para Optimizada Realmente A muy buen nivel Para correr Nosotros nos ocupamos Nosotros nos ocupamos Absolutamente todo Tratamos de ser Lo más solicito posible Con los caprichos Entre comillas De los clientes Por suerte todavía Podemos seguir en Argentina Personalizando los barcos A gusto de De los clientes Y tratamos de que el barco Se haga Lo mejor posible La mejor relación Precio calidad O sea Lo mejor posible Con la menor cantidad De plata posible Porque con billetera libre Somos todos arrel A traer chiches De todos lados Y fantástico Hasta la batata más grande Queda bien armada Pero bueno Y también pasa que Si no nos ocupamos Lo suficiente El mejor barco Puede llegar a ser Una batata Armado con tornillos de fierro No sé si soy Claro en el concepto Entonces tratamos de Pasarle todo Nuestro know-how Al cliente Para que haga buenas compras Para que consiga descuentos Para que Todo lo que sea Comprado barco partistas Se pueda conseguir A buen precio Y así Lograr un Un buen producto final Bien Lucho ya sabes Donde ir a comprarte El barco De tus sueños Y además Un paseo para San Pedro No me vendría nada mal Epa Ya vamos a estar por ahí Para ir a A medir Todas estas cosas Que a veces Ustedes Me cuentean Un poco Pero quiero ver El tema este De la corriente Del Paraná Y esas cosas Que yo no desconozco Absolutamente Así que Bueno Veré a ver Cómo hago Mirá Cuando corras Dos o tres Zárates Sí Pero Te vas a llevar Una pelgría muy grande ¿No es cierto? Pero De repente Veniste el zárate Y te toca De jeta Treinta nudos Y la pasás pésima Porque te la pasás Tirando bordes Cada Cinco minutos Y la pasás pésima De la misma manera Cuando te viene De popa fuerte Y que tenés que pasar Traguchando todo el tiempo Yo tengo un conocido Que dijo Pero tirar bordes Es navegar también O sea que Si no Si vas a hacer la regata Y no No tenés en cuenta Que bueno Por ahí te toca De borde Si está el lobo Si está el lobo En la media cádiz Los caballeros No ciñen Y te callan la boca Yo estoy totalmente De acuerdo con el lobo Los caballeros No deben seguir Y el que se acuerde De esa verdadera Historia Que es verídica Se acuerda Que Como de dónde viene Los tipos tenían razón Derivar Dejame comer tranquilo Y después vamos Según el cachetón Obviamente Pero por ejemplo San Pedro dio también Gente increíble El Soledad Por ejemplo Un barco De Que tiene Iriarte El Soledad Es un barco de madera Un sol encembiale Construido en San Pedro Construido en San Pedro Un barco muy Bastante Antiguo Que inclusive Los Iriarte Los llevaron a San Pedro En modo de homenaje Un barco que se fue Hasta Río de Janeiro O sea Quiere decir Que ya había Una tradición náutica Ya por los años 40 40 y pico De náutica deportiva Pero además Por ejemplo Ustedes dieron Un personaje Como Julio Juan Sodaray Que fue un campeón De laser Y dieron un montón De gente O sea Es interesante Totalmente Dante Cittadini Hoy corriendo En los tatos voladores Esos de carbono Hermosos Eugenia Bosco Corriendo con Magdalani En los Catas Exactamente Eugenia Bosco Que nos visitó Acá Eugenia Una bestia Un tripulante De la hostia Divina Aparte El padre Es íntimo Amigo mío El padre Fue el primer Tipo que me tiró Al agua De arriba De un Polaris Navegábamos juntos En Optim Y él tenía Tres o cuatro años Más que yo Y me tiró Al agua Y me acuerdo Como si fuera hoy Y él también Se acuerda Y se ríe Lo hizo Con un problema De ira O lo hizo De gracioso No de gracioso Porque ya Nos quedamos sin viento Con un Polaris Enfrente al puerto Corriendo en contra Había que hacer 6, 7 mil metros Para llegar al club Y a mí me dieron Un remo cortito Así O sea que estaba Colgado con la panza Apoyada en la borda Del Polaris Imaginás 7, 8 años Y remando Como un loco Con un remo Que no sé qué era No me acuerdo Y al padre Eugenia Que le decimos soltero La chicana Mide casi un metro ochenta De casualidad Se le ocurrió Mejor idea Que empujarme Me cae el agua Entre medio De los camalotes No sé si no lloré Y todo En su momento Pero bueno Todavía se acuerda Y cuando Y cuando nos peleamos Me amenaza Con tirarme el agua Grande Pero por lo menos No te amenaza Con darte el remo Ese de vuelta No, no Ahora no Ahora no lo agarro Aprendí Bueno Y a la hora De hacer todas Estas cosas Creo que tanto Fede Como cualquiera De nosotros Nos vamos a Náutica Escalada ¿No Fede? Te habré visto Alguna vez por ahí Comprando ¿Eh? Lo vemos Siempre Simerman Y pedimos Todo el asesoramiento Posible Fede no necesita Ningún asesoramiento Porque evidentemente Pero bueno 9 de julio Y escalada Ahí está todo Lo que necesita Para tu barco Hablando de asesoramiento Hoy escuché A una persona Que dijo Una Me voy a meter Un poquitito En política Pero así apenas Nada más No, no Una que estaba Espectacular Mirá El tipo dice No entiendo No entiendo Cómo un diputado Puede tener 20 asesores Tan ignorante Es que tiene Y es Además que se los pagamos Es cierto Cómo puede ser Que tengan tantos Bueno, listo Ahí terminó Pero es un concepto Que lamentablemente Cuando hablamos De trabajo Como estamos haciendo En este momento Queremos hacer barco Bueno A lo mejor El cliente Sabe quién es El asesor ¿Te tocó alguna vez Fede Hacerle algún político Un barco de esto? No No Vos sabés que no tengo No tengo Clientes políticos Tengo clientes Tuve clientes sindicalistas Tuve clientes Empleos públicos Sí Muchos Cirujanos Abogados Arquitectos Los arquitectos Son los peores Sí, son los peores Sí, sí, sí Es más Corro desde hace 30 años Con uno Algado O sea Es lo peor que hay Miren Te digo una cosa No, no Quiero tocar Porque me estás Piraneando Porque te Me estoy Corriendo la lengua Para no saltar Un poquito Un poquito Genial Bueno Fede Vamos a pasar A otro tema Que también Vamos a hablar Después de Optimis Ahí en San Pedro Que es lo que va a pasar Este fin de semana Pero Nos gustaría meternos En un temita Que estamos abordando Últimamente Que son los motores Eléctricos Estamos viendo que Vienen pisando fuerte Empiezan con las embarcaciones Más pequeñas Pero Vos tuviste en cuenta En algún momento Que alguno de tus barcos Poder venderlos Con motores de este tipo Con fuera de borda O con motor interno Eléctrico Sí De hecho Tuve la suerte De navegar Correr unas Regatas En el barco de Martín En el VZ33 Barcazo Barcazo De la hostia Que tiene motor eléctrico Es increíble No tener Ni ruido A nada Hace menos ruido Que la descarga Del VHF Y La verdad Que es muy piola No sé No estoy muy al tanto De Si rinde Si no rinde Si el peso Se justifica Si no se justifica Si la Como paga En una fórmula Eso no lo sé Pero que es cómodo Es cómodo Y que es silencioso Es silencioso Eso no me cabe La menor duda ¿Estuviste por el salón Náutico? No No pude La verdad Que tuve toda la intención Pero Papá anda con unos Problemas de salud Y me estuve ocupando Un poco de eso Bien hecho Ahí en el salón Una de las cosas Una de las cosas Que hemos visto También Y que nos llamó La atención Para comentarlo Es que Hablando de grandes embarcaciones Están utilizando Cada vez más Motores fuera de borda Para aprovechar El espacio Y tener Digamos Más accesibilidad Cada vez que Tienen Algún inconveniente Pero ¿Cómo se fue Transformando Estos últimos años? Tal vez con el Advenimiento De la mecánica Electrónica Y por el otro lado Con el advenimiento De esas joyas Que son Los motores Fuera de borda Cada día Parece que están Compitiendo Por ser más bellos Son preciosos Y la potencia Que tienen Es impresionante Bueno Los americanos Son especialistas En eso Fijate que Aparecen lanchas Con 5 o 6 motores Fuera de borda De 300 burros Colgando en la popa Y vuelan Y vuelan Y qué pichones De cascos Hacen para bancarse Esas potencias Y esas torsiones Imagínate Es espectacular Es espectacular Creo que todavía Están un poco caros Acá Pero bueno En realidad Creo que vamos Para ese lado ¿No? Vamos para ese lado Evidentemente Vamos para ese lado Estuvimos investigando Un poco Y hemos llegado A la conclusión De que Del salón Últico Anterior al 19 Que fue El último Que se hizo Hasta este La relación ¿No? Costo-beneficio Y la relación Peso De baterías Y todo lo demás En los motores Eléctricos Ha variado muchísimo Y hoy Hay mucha autonomía Hay muchos recursos Posibilidades De cargadores O solares O O mismo Este Generadores ¿No? Para cargar Pero Digo Esto le aporta A la náutica Muchísimo ¿No? Sí Creo que sí Creo que sí Porque Perdón Imagínate que Ya con el solo hecho De tener todas las luces De LED Adentro del barco Se solucionó el problema Para todos los barcos chicos Todo el que no puede tener Un motor cargando la batería Ahora le dura Puede tener toda la noche En el pajarito En la isla de San Pedro Al frente a Rosario En Colonia El barco sin enchufar Que no te queda sin batería Imagínate Lo que es eso Traspolado A poder tener motores eléctricos Y tener Y no contaminar Y tener La potencia Que tienen los bichos estos ¿No? Sí señor ¿Lucho? No Cortito Y apoyando Esta línea Bueno Lo tenemos a Pablo Rodríguez En el chat de YouTube Saludos a Pablo Sí Y también la tenemos a Elma Que está desde Múnich Que nos manda saludos a todos Y dice que no se pierde el programa Ni estando allá Pero qué bien Que son como las 12 de la noche allá Y no sé No debe estar durmiendo nada O volvió de Pachanga Qué sé yo No sé Bueno A ver Dos puntas Una que me comentaba Pablo Parece que estuvo charlando Y El advenimiento de los motores eléctricos Podría ser que Arba no Cobrara ¿Sí? Este Impuesto para los barcos que tuvieran motor eléctrico ¿Ok? O sea como En los autos no se cobra la patente En los autos no se cobra la patente Una mejora A que cambies ¿No? A que optes por cambiar Y la otra cosa que Bueno Lo chateamos un poco acá en YouTube Era Creo que lo hablábamos con vos Daniel En la semana Es esto que En Europa está avanzando Muy muy fuerte Porque La reglamentación Contra Polución De los motores Está llevándose puesto Motores diésel Motores de combustión interna De casi de cualquier tipo Entonces Casi Los están dejando acorralados Y la única alternativa Es el motor eléctrico Tanto que Hemos visto Esta semana Algunas lanchas Que van a empezar a salir Con Motor de combustible Digamos Un fuera de borda Estándar Digamos De estos que Que nombraban recién Y motores eléctricos Con Con baterías Entonces Digamos Vas a tener la opción De salir Con batería Y en cuanto se Acaben las baterías Podrás usar el motor De combustión interna Y de paso Cargar las baterías Pero seguir navegando ¿No? A ver Pensado así En la charla de la semana Era medio un engendro Hoy Uno lo piensa Y dice Esto es un engendro Pero ¿Cuánto tiempo más Van a estar esos dos motores? ¿O Va a pasar todo a eléctrico? Y Y se terminó ¿No? Porque el avance Yo creo que hay una etapa Hay una etapa previa Hay una etapa previa Que es híbrida Realmente Inclusive lo veo Para los Los grandes cruceros Los que realmente necesitan Más potencia Y más autonomía Creo que va a haber Una etapa Como ocurrió con los autos Que primero es una etapa híbrida En la náutica En la náutica Todavía no está Pero Les Recuerdo Que el almirante Irizar Sus motores De propulsión Son eléctricos Sí Pero que son híbridos Son híbridos Porque tienen Es como una locomotora Tienen un motor Que genera Generar electricidad Y alimenta Los motores eléctricos Justamente Por la ¿Los submarinos No son así? ¿Los submarinos Convencionales Son así De la segunda guerra mundial? Sí Claro 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 Recordad Toda la discusión Que hubo Alrededor de Lo eléctrico También Cuando Los autos Funcionan A oxígeno Y nitrógeno Los híbridos Creíamos que eso Nunca iba a poder llegar Porque al petróleo No había con qué darle ¿No? Y sin embargo Estamos en presencia De eso Y cada vez más fuerte Sí Hasta los amantes De los autos deportivos Fijate que un Tesla Tiene una potencia Que te deja Pagando al mejor Mustang o Camaro ¿No? Pero Muchachos Los Fórmula 1 Actuales Son híbridos Tienen un motor Eléctrico Tienen dos motores Eléctricos Y un motor de expresión Y llegan a los mil y pico De caballos de fuerza Y caminan Casi 400 kilómetros Por hora O sea Y se regenera La electricidad Cuando frenan Se regenera Cuando tienen En el propio turbo Se recargan Sus baterías Así Y son los Fórmula 1 Que son La categoría Más sofisticada Del automovilismo actual O sea A mí me parece Que sorprendernos Por este tipo De soluciones Es un poco naif Yo creo que Todo esto va a llegar Sí De hecho Fórmula 1 Toda la vida Probó cosas Que después Terminaron siendo comunes En los autos de calle Exactamente Uno va a otros países Y por ejemplo El transporte público Te dice claramente Es híbrido Y te lo escriben En la puerta Y te lo escriben En la carrocería Y te dicen Y te venden Y te venden Los coches híbridos Y que pagan Una mitad De patente A mí me parece Que sinceramente Creo que estamos Ante un cambio Absoluto De paradigma Probablemente Es el polo Es el polo Con esto Sí Cuando son Mientras nosotros Navegaban Y después Nos ayudaban A desarmar El barco Esa es cosa De todos los días Pero a veces Los padres No tienen tiempo Por laburo Por obligaciones Y de estar Todos los días O durante mucho tiempo Con los chicos En el club Y bueno Esto está muy bueno Para poder Reforzar un poco Esos vínculos Y que ya los chicos Vayan viendo Cómo es el asunto De cargar el barco De ocuparse Y de jugar Un poco A navegar Y después Engancharse un poco Más con este deporte Que tanto nos apasiona Y además Fede Hay una cosa Que abona Tú Lo que estás diciendo Es que Se desarrolla Una camaradería Muy grande Entre los distintos clubes Porque lejos De tener una actitud Digamos Competitiva Únicamente También hay mucha camaradería Se manifiesta En los deportes Que se arman Al lado De los campeonatos De fútbol Un montón De actividades Que juntan A todas las tripulaciones De todos los clubes Y realmente La pasan Excelentemente bien Que es un poco La esencia De nuestro deporte El deporte Nuestro es Muy solidario Entonces Sí 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 Bueno Mi viejo Cuando yo era muy chiquito Me dijo Que el yachting No era No era Un deporte Que era una disciplina Camaradería Idioma propio Y un montón Y un montón de cosas Que hacen Que puedas Armar una tripulación Ocuparte De un barco De una cosa Que flota Que hay que prepararla Te exige responsabilidades Más allá De la competición Y bueno Todo eso se va aprendiendo Desde muy chiquito Por suerte Con los optimis Que es impresionante El día que se le ocurrió A alguien Hacer Este barquito Que nos enseñó Tanto a todos ¿No? Calculado Yo tuve el número 95 De madera De San Pedro Pintado por mi viejo Rallado por mi Por supuesto Y dado contra Todos los muelles Que se te puede ocurrir Hasta que aprendí A llevarlo más o menos Derecho Y a todos los chicos Les pasa lo mismo Mis hijos También tuvieron Sus optimis Pasaron por todo esto Y hoy todos navegan Mi viejo siempre dijo Que lo único Que lamentaba De ser tan viejo Era que no pudo navegar En el optimis Que aprendió a navegar En el sniper Mirá vos ¿Qué pasa que nosotros Un segundito Que tenemos esta foto Y quería que Fede Nos describa un poco El club A ver Tenemos ahí Sí, espectacular Fotosa Espectacular Así que contanos un poco De qué se trata Cuál es la entrada Evidentemente Pero tienen Un club al lado ¿Cómo es la cosa? No A ver Donde vos tenés el cursor Ahí Ajá Si lo corres Un poquito más Para abajo Y a la derecha Tenés la entrada Por la cual Se entra A todo lo que es La parte náutica Del club Que es esa parte Que está llena de autos Ahora Que se ve llena de autos Con las marinas Los muelles Uno, dos, tres y cuatro Más allá Sobre la otra bahía Donde está la pluma Donde está La guardería Exacto Ahí La pluma está Al lado Un cachito más abajo Por ahí Tenés Una playita Que es la de Donde se tiran Y la rampa Donde se tiran Los Optimis al agua Abajo a la izquierda No, donde estabas antes Ahí Esa es la guardería De Optimis Los techitos rojos Y esa rampa Ese cuadradito marrón Que se ve ahí Es la rampa Por donde tiran al agua También pueden tirar al agua Por la playita Esa chiquita Que se ve al costado Y bueno Esa es toda la parte Náutica del club Todos hemos tratado De concentrar Toda la actividad Y le hemos dejado El club viejo Que es el cuadrado Ese rojo Que se ve Con el puente Con el muelle lateral Esa acto ese Que antes Nosotros aprendimos A navegar ahí Aprendimos a vivir ahí Claro Fábamos Cinco horas por día Todos los días Que creo que Esa es un poco La 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 ventaja Que tuvimos De poder Agarrar la bicicleta E irnos a navegar Después de salir De la escuela Escaparnos Ratearnos Irnos al club Armar el barco Y tomarnos la Todo eso Creo que ayudó mucho Que aprendiéramos a navegar Y aprendiéramos a correr Gatas Y bueno Ese era donde Teníamos nosotros Los barcos Adentro del club viejo Eso se dejó Como salón de fiestas Se lo Se lo acondicionó Como lo que fue En realidad Que es la La sede original Del club Y pasamos Todos los Lo que es Yotin A la A la islita Esta verde Grandota Con las marinas Y la guardería Y todo lo demás Que bien Aquí la lucho Para ver un poco El río Y como llegamos Al club Ahí vemos que hay Una bifurcación Del río Así es Río San Pedro Y allá está El Paraná ¿No? No Claro No El Paraná Está Ahí donde tenés El cursor El cursor Claro Ese es el Paraná Y llegás ¿Cómo? Y llegás Entrando por el puerto Por Mucho más abajo De donde estás Vos vas a venir Navegando de Buenos Aires O sea Del sur Exacto Y vas a llegar Este es el canal principal Que está con la rayita blanca Y vas a llegar O bien por el Paraná O bien por el riacho Varadero Que es el cual Lo vas a agarrar Después de Atucha Y vas a cortar Casi 25 kilómetros El viaje Todo a motor Este riachito finito Que se ve ahí Es muy navegable Ese Es muy navegable Es Lindo Es un muy lindo viaje Vas a venir Con menos corriente Que en el Paraná Y vas a cortar Un montón Toda esa curva grandota Que hace el Paraná La vas a La vas a esquivar Toda esa curva grandota Que hace el Paraná La vas a esquivar Y vas a venir derecho A San Pedro Y desembocás En lo que era La laguna Que lamentablemente Se tapó Se tapó Si volvés a tomar Una foto aérea Una de las fotos Grande Te vas a dar cuenta De lo que era La laguna vieja Era inmensa Inmensa Y bueno Lo que quedó Fue esto A raíz de que A alguien Se le ocurrió Ver un par De canales Que terminaron Metiendo todo El sedimento Adentro de la laguna Claro Bien Un gran paseo Un lindo lugar Seguramente Vas a llegar Al club Vas a tener Que tener Alguna invitación Porque son Muy estrictos Con los ingresos ¿No es cierto Fede? No Cuando venís por agua Absolutamente Por lo que hablábamos Justamente Nuestro deporte Nos abre un montón De puertas En muchos lugares Del mundo Inclusive Y Llegando por agua Es un lugar muy piola Para hacer Escala Por ejemplo Si seguís para el norte Yendo a Rosario O a San Nicolás Es un lugar muy piola Para hacer Escala Pasar la noche Y seguir Porque de Buenos Aires A San Pedro Con cualquier veledo Normal Salvo que vengas En un crucero Muy rápido En una lancha Que vaya muy fuerte Tenés Veinte horitas A motor Fácil Claro Lo hemos hecho En dieciocho O en veinticuatro Depende con qué barco Con qué motor Y en las condiciones De río Bien Y para venir Desde San Pedro A Buenos Aires ¿En cuánto lo haces? En la mitad En diez Los hemos hecho nueve Claro Siempre Siempre Yo soy muy partidario De usar el motor Para subir Tanto como para bajar Porque te da Opciones de maniobra En cuanto al Tráfico de buques Y Te mantiene Digamos Siempre con velocidad Como para esquivar Lo que haga falta Desde un banco Hasta cualquier Cualquier cosa Que pase en el Paraná Porque realmente Hoy es una autopista Dejó de ser El río Que pasaba De vez en cuando Un buque Ahora van y vienen Permanentemente Entonces tenés que estar Bastante atento Y está bueno ir a motor Así es Bueno Nos vamos a Italia Luchito Contanos Qué está pasando por ahí Italia Italia Tenemos una regata Pero impresionante De la clase Figaro Están haciendo La vuelta a Italia Así se llama La regata Y tenemos la suerte Mucha suerte Él no El que está regateando Ahí no tiene suerte Tiene conocimientos Y nada más Ni nada menos Que Fede Waxman Que está En la primera plaza Está adelante De todo Qué bien Fede La verdad que Están andando Muy muy bien Siempre nosotros Tenemos por las dudas Un caballito extra ¿No? Apostamos todo a Fede Le decimos eso Cuando hablamos con él Le decimos No, nosotros Le ponemos todo a vos Todo a vos Pero Tenemos a Aña Bausá Una española Que salió del mundo olímpico Y le empezó a gustar El offshore Se fue a A los mini La conocimos En la mini base Barcelona Y ahora Está corriendo también En La vuelta a Italia Les voy a mostrar Un poquito el mapa No se entusiasmen ¿Sí? Porque Dejanos Y ya se quieren ir a Italia Yo los conozco Ya se quieren ir a Por esos Esos paisajes hermosos Este Están acá Dando la vueltita A Si No sé Si ven ya la pantalla ¿Sí? Estamos viendo La vueltita A Sicilia Eh Y Nuestro amigo No vayan a pensar Que le lleva Como Todo eso Con el Imoka Al resto Es el Sanfer Que acá lo ven Primero ¿Sí? Están todos Bastante apilados Excepto estos Pobres que están Por acá Dando vuelta Este Y alguno que tuvo A través de las redes Era que bueno Estaban con el tema Del sueño Estaban un poco Cansados ¿Sí? Va con Va con su Coequiper Estos en dobles ¿Sí? Las Figaro Los Figaro En general No Son Excepto Hay una regata Figaro Que es en solitario Que es en el norte De Francia Y no sé Si alguna otra Más Los Figaro Corren en solitario Pero en general Es un barco Que van de dobles ¿Sí? Ya vimos varias De estas regatas Que van de dobles Pero bueno Nada Lo que sí les puedo anticipar Y más conociendo La Fede Es que Nos prometió Al inicio de la regata Que cuando terminara Nos iba a hacer La review De su regata Y nos iba a contar Todos los pormenores Así que Lo tenemos comprometido Para Probablemente No el viernes que viene Sino para el otro viernes ¿Sí? En que nos va A comentar un poco Cómo la pasó En esta regata Que la verdad Hermosísimos paisajes Hermosísimas Las imágenes Que se bajan Muy sencillo De buscar en internet No les vamos a estar Volviendo a mandar Imágenes Nosotros Búsquenla un cachito Se van a divertir ¿Sí? Bien Bien ahí Cali Cuéntanos Entonces ¿Qué pronóstico Nos mandó Tu amigo El que le echamos Si falla Bueno Mirá El de Lucas Benítez Que creo Que el cuadrado Lo tenemos Lo tiene Luis Yo se lo mandé Nos habla Mirá Deme un segundo Deme un segundo Señor Estaba volviendo De Italia No puedo Tenemos 30% De probabilidades De lluvia El sábado La mañana La tarde Aunque esto No coincide Con otros modelos Si coincide El domingo Más bien Con todos Pero Viento del este Noreste Viento del este Y el domingo Ya Ya está Más definida La lluvia Donde los porcentajes De lluvia Suben muchísimo Donde Después cambia El viento Al sur Al sudeste Y Va primero Al sudeste Después al sur Y después Termina en el oeste Con lo cual Es muy probable Que baje un poquitito La temperatura Y bueno Sí Modifica Es uno de los últimos Estertores Del invierno Mandando aire Medio frío A toda esta zona Del centro del país Aunque está En alerta meteorológica Todo el centro Del país En este momento Y se está dirigiendo Para San Pedro Te aviso Pederecho Se va para San Pedro Está clarísimo Está clarísimo Están todos preocupados Por qué va a pasar Con las carpas En el club Sí Y además Cuiden los duraznos Y cuiden todas las naranjas Porque se está Diendo para allá Siempre terminamos Con una piedrita Sí Ustedes se ligan Siempre Una piedrita Por ahí Siempre Siempre Fuera del limineto Exactamente ¿Qué barco Tenés en el astillero En este momento? Ahora estamos Mañana entregando Un 26 pies Un Magic 26 Tenemos Dos 23 en construcción Y estamos Construyendo El primer 27 El primer Z27 Dibujo de Martín Ahora Ese Ese te lo quedas ¿Vos? El primero Sí El primero Me lo voy a quedar yo Sí Por lo general El primer barco De la serie Y me lo quedo Le vamos a hacer Todas las anchurías Y todas las maldades Que sabemos hacerle Y me va a ayudar Martín Que también le salen Bastante bien Las anchurías Me gustó Ese concepto De prueba de calidad Por el mismo Fabricante Para el prototipo cero La verdad Impresivo Muy bueno Muy bueno Y es un poco Aparte Después cuando venga El segundo Cuando venga el tercero Y te diga Che ¿Cuánto lleva De caída al palo? Y yo lo mire Le levante los hombros No tiene gracia Claro No Obvio Por lo menos Decir lo que no tiene que hacer Eso es seguro Decime una cosa ¿La construcción es tradicional? ¿O tiene algún truquito De los de Martín? No Tiene algunas cositas de Martín Algunas cositas aprendidas En otras épocas Con Javier Hay muchas cosas Muy interesantes Muchas cosas Que se pusieron en práctica Con el Pandora 31 Que ahora se llama Magic 31P Y que dieron muy buen resultado Tratando siempre De hacer lo más duro Y lo más Liviano posible No necesariamente liviano Sino Con los pesos Lo mejor distribuido posible Para que sea un barco Divertido De navegar Y rápido Y como todo barco Que tiene pretensiones De ser un barco Que sirva para correr El hecho de que sea Lo más indeformable posible Es útil Claro Bien Te voy a meter En un terreno Un poco Pantanoso Arenoso También se podría decir ¿Qué pasa Con los quillotes Y con las orzas En tu astillo? Yo lo quiero con orzas Porque vean ¿Cómo viene Por ahí? Hasta el 26 Inclusive el 27 Está pensado Con una versión Con cardo variable 26 27 pies 28 pies La competencia Hasta ahí Se puede fácil Digamos Ya hicieron pruebas Con los Con los 42 pies Se acuerdan El Audaz Por ejemplo El Match 42 Que tiene un sistema hidráulico Ya cuando tenés que empezar A trocar De levantar un quillote De 1500 kilos Es Es muy difícil Hacer un 33 Con calado variable Salvo que lo lastres Pero hay que hacer otro barco Hay que pensarlo Totalmente diferente Al barco Convengamos Que un barcazo Dibujo De un genio Que me llenó Me enseñó un montón Como Roberto Rivera Como son los albatros O los otros Los Ay no me va a salir Bueno El otro que es más moderno Que el albatro Que también es un barcazo Son barcos con astro interno Son barcos que nacieron así Independientemente Si a uno le gusta Si ciñan bien Si ciñan mal Mal comparado con qué? Comparado con la Fragata Libertad Ciñan un infierno Ahora comparado con un Soto 40 No Pero bueno Federico Vos que estás corriendo Con el Magic Con el barco De Actual Has corrido Con el 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 BZ A 33 No? Si Que es lo que tiene Que Realmente Afana tanto Cuando corre Es precioso Es muy ágil Increíblemente ágil Tuve la suerte De que me llengan un ratito Me impresionó Es más ágil Te diría que es más ágil Que el 26 mil O sea Es una delicia Llevarlo Está muy bien resuelto La distribución de pesos No es un barco liviano Para nada Y bueno Lo tiene Martín ¿Qué querés? Martín Martín es el chofer oficial ¿No? Si 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 A ver El chofer oficial Ojalá todos los choferes oficiales Fueran así Obviamente Si no lo subía Martín ¿A quién lo subía? Santi ¿Qué vivo que sos? Le das el más horrible de todos Y anda Si Te ganan Con una bicicleta te ganan Pero bueno Si Si Totalmente Pero bueno Independientemente de eso El barco me pareció Increíble Espectacular Con una construcción genial Obviamente Es un pura sangre Es cómodo Muy cómodo de navegar Tiene soluciones geniales Por todos lados Realmente El barco Hecho De un tipo Que sabe Para él Y que sabe mucho Y que tiene Un millón de horas De traste puesto arriba De la cubierta de un barco Y Tiró todo junto Arriba de un barco Impresionante Ya que bien Ya que bien Lucho Nos vamos un poquito Al ron Que ya es hora A ver cómo está la cosa ahí Sí Bueno Poner alguna imagen también A ver Como les decía La verdad que La dilataron El arranque ¿De qué estamos hablando? De la ruta del ron De la ruta De San Maló Nos vamos hasta Guadalupe Con todas las clases Juntas ¿Sí? No Perdón Me desconcentré Porque El oyente Que pasó la pregunta recién Agradeció Por la respuesta De Federico Porque En realidad Se ve que corre regatas Y estaba un poco Desesperado Porque siempre veía Solo la popa De Z Así que Pero bueno Vamos a la ruta Del ron Un poquito Acá hay Barcos Que realmente Sí Solamente se ven Las popas Y después Muchos otros Están entremezclados Alcolemia 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 no Ahí en esa regata No Nada Pobrecito Pero A ver Vamos a ir desgranando Un poquito Arranquemos Por ver Cómo van Porque arrancaron El miércoles Iban a arrancar El domingo Y resultó Que Bueno Estaba El clima Estaba un poco Feo Y estos muchachos Cuidan mucho Las regatas Para que sean Una fiesta Una vez que Se largaron Atlánticos Y los agarra un pesto Que se jodan Digamos Dice la letra chica No estoy muy seguro Pero creo que dice Abajo Dice Bueno Una vez que cruzaron Tantas millas Que venga Lo que venga Para eso Tienen a los expertos En meteorología Que les indican Por dónde ir Y por dónde no ir Hoy Antes del programa Estaba justamente Comentando con Cali Que me encantaría Saber quién es El meteorólogo De Dalín El muchacho Que maneja La pibia Porque se fue Para otro lado Se fue Empezó a sacarles Una ventaja Al resto Que la verdad Que asusta un poco Luis Barton Que tampoco Es ningún No No le falta Ningún Atributo Atributo Especial Para navegar Bien Y ya le sacó 68 millas El muchacho Y arrancaron El miércoles A la tarde Así que Este muchacho Dalín Lleva la pibia Como si fuera Un cohete Probablemente tenga Algún motor eléctrico Metido por ahí Y no sé Pero va Fuertísimo Para que tengan Una idea Bueno Ahora está haciendo 22 nudos Una barbaridad Así cualquiera Sí Pero A ver 22 nudos Comparemos un poquito Como para que tengan Una idea Este muchacho Está haciendo entre 17 22 Creo que las últimas 24 horas Hizo 17 De promedio Sí Y estos Trimaranes Que son Armas letales Sobre el agua Directamente Porque son trimaranes Y además tienen Foils Y tienen todo Lo que se les pueda Ocurar Más del doble Para ir Más del doble Están haciendo 25 7 Sí Pero a ver Cómo fueron Hacen 24 En el promedio De las 24 horas Fue 21 Ok Este La verdad que Yo me saco De sombrero Con dalín ¿Qué le vamos a hacer? No por eso Pero bueno Estos muchachos Piensen que llevan Un trimarán En solitario También Acá estamos hablando Todos en solitario Ninguno tiene Tiene que dormirse Más de 15 minutos O 20 A lo máximo ¿Sí? Porque si no Le pasa Lo que le pasó A A nuestro amigo De la Vendé Ahora se me Escapó El nombre Y A esta hora Ya estoy Medio apagado Pero A ver si Si lo recuerdan Algunas pistas Este Y Ver un poco De fotos Que le van a A ver Ahí están Pasando todos Por el cabo Finesterre Que bueno Si Piensen que Vizcaya Tiene un tráfico Muy fuerte De Barcos Cargueros Barcos Pequeros Barcos De todas Las cosas Que no están En regatos Son todos Estos muchachos Que vaya uno A saber Pero pasan Por ahí Se tienen que Ganar el pan Y En algunas Condiciones Ahí me acordé Era Dalín Si No No era Dalín No era Dalín Era Dalín Dalín Si Dalín es el de la pibia Doctor Claro No Dalín Es el de la pibia Y el otro ¿Cuál es? Ah ¿Qué voy a estar diciendo? El de Apicil El del grupo Apicil Si Que es Justo Ahora saqué el nombre Ya lo voy a tener Ya lo voy a tener No se preocupen Y este hombre Bueno A este hombre Le pegó un carguero ¿Sí? Se le pegó un carguero Que Ahí está Y le pegó Al carguero Ahí nomás Así Desaboló Y bueno Nada Complicado El otro es Nuestro amigo El japonés El del DMJ El DMG Claro No me van a pedir Que pronuncie El No sé cómo es todo El nombre El japonés Nunca lo puedo decir Todo de corrido Pero También Le pegó A otro competidor Este A poquito De estar saliendo De San Maró Y También Tuvo que regresar Rompió un foil Rompió parte del casco Así que nada No va a continuar ¿Por qué es muy importante Esto? Si van a continuar o no Esto suma A La clasificación Para la Vendé ¿Sí? O sea Son puntos Muy muy importantes Este Entre las regatas Dimoca Para llegar a la Vendé Con puntaje Para poder clasificar ¿Sí? Así que Muchos De estos barcos Que tienen algún inconveniente Que se yo Vuelven a puerto Reparan Y vuelven a salir Con tal de llegar A Guadalupe Y sumar los puntos De la clasificación ¿Sí? Bueno Escúchame Son las 20 horas Luchito No ¿Cómo? ¿Me dejaste otra vez? Sin tiempo Tenemos que ir Ah mirá Sorel Ahí está el amigo Maxim Sorel Sí El del dragón A todos los oyentes Les gusta el barco este A Fabián Ya sabemos que a Fabián No le gusta este Pero Es precioso Es una hermosura La gráfica es Impresionante Ya me lo ha dicho Dani Que sabe algo de gráfica Dice que la gráfica La han hecho Es monumental Después Yo A ver Deme un segundo Nada más Que quiero mostrarles Buscalo Mientras tanto Le digo a Fede Que Fuera del aire Fuera del aire Tengo una preguntita Para Fede Pero no se la vamos a hacer Para Ah bueno Pero yo después la grabo igual Después la grabo igual No hay problema Dale Un segundo Nada más Vemos el Sea Explorer El Malicia De Boris Herman Estas fotos Las saqué De la filmación De YouTube Que estaban pasando En directo El miércoles ¿Sí? Vean Cómo se va Vela de prueba ¿Sí? Sí Un pañuelito Comparado Lleva el trinquete Bien Centro bélico Bien pegado A la mayor Claro Pero Mucho viento Mirá cómo va este muchacho Mirá cómo va este muchacho Mismo momento Casi que se ve el otro arco Y sí Pero este va con un rizo Y una vela Muy similar en geometría Con una sobreposición Bastante baja Y bastante atrasada De lo que es el Caperol Fíjate ¿Y este? Y lo mismo Muy atrasado el Caperol No Pero este va con El Genova Que tiene otra forma Bueno Lo que pasa es que Van con Los Genova Z2 Que están mucho metidas Más para adentro Pero lo que Están haciendo todos Es Primero orzando Que no es la condición ideal De estos barcos Y después Bueno Mandan todo Al centro bélico Con lo más posible Para pegar el palo Está Moretti No voy a hablar Yo no voy a seguir Hablando con lo que dice yo Pero No, no, no Pero está perfecto Lo que sí creo Es que Creo que tienen limitado Los pañoles ¿No? Entonces tienen que buscar La configuración Que más les conviene En cada rumbo Claro No pueden llevar Toda la cantidad De velas que quieran Claro Y se juegan Se juegan A la A qué Cuáles son las condiciones Que van a prevalecer En la regata Y bueno En función de eso Cargan el pañol Y después Si no les toca eso Perdiste Es como pifiarle Dos puestos En un Fórmula 1 Esto está muy lindo No tenemos ganas De que termine Hasta acá Que recién arrancó La regata Les digo Que a Boris Me parece Que le pifió En el pañol De velas Que eligió Pero Es recién El arranque Estamos Apenitas Apenitas Empezando Sabemos Que guardan Guardan Mucha cosa Para después Sabemos Que dosifican Hay Hay mucho problema Así que está bien Que así sea Nos estamos yendo Le mandamos un saludo Grande al Mita Que está en Alemania Y nos está escuchando Y nos está mandando mensajes ¿No? Así que Que vuelva con Alfajores El Mita Para todos Muchachos Nos estamos yendo Gracias Fede Muchas gracias Por estar Un gustazo Me alegro de verlos Espero que nos podamos Encontrar personalmente Pronto Y nos encontraremos Gracias Fede Un abrazo fuerte Chau Chau Recorra islas y playas Disfrutando del mar Y la naturaleza Sumérjase En aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre Caminatas Noches mágicas Y mucha diversión Con el aval y experiencia De Globo Gianelli La persona que más sabe De Charter Nautos La empresa que le propone Navegar por todo el mundo En las mejores embarcaciones Y con todo resuelto Por mail A Lo